El siguiente programa es apto para todos, no contiene escenas de sexo ni de violencia, los menores de edad deben estar acompañados de un adulto responsable. Mujeres sin miedo Soy andina de nacimiento, viví acá hasta que estudié 11 y ya después me fui para la ciudad de Medellín donde contiene pues con mis estudios. Una mujer dedicada y paciente que a pesar de elegir carreras diferentes se arriesgada a encontrarle sentido a su vida. Tengo dos profesiones, soy tecnóloga en sistemas, inicialmente estudié sistemas y después estudié psicología que es actualmente pues en lo que me desempeño como psicóloga. Yo decidí hacer un cambio en mi vida, por eso decidí estudiar psicología, estoy feliz de haber tomado esa decisión, no me arrepiento, soy inmensamente feliz en lo que hago, entonces no se pueden combinar. Bueno, cuando terminé el colegio pues era como la opción más viable que tenía en ese momento, no había pasado en la Universidad de Antioquia, que era pues como la opción que tenía en el momento, entonces bueno, se presentó esa oportunidad de sistemas y había que aprovecharla. Finalmente esa oportunidad me formó en muchos aspectos de la vida, de lo que soy hoy y soy muy feliz con eso, con esa decisión también que tomé en ese momento. Para Cristina su familia es parte fundamental de su vida y ella les demuestra lo fuerte que es con cada acto. Mi familia es una familia muy tradicional, mi mamá, mi papá, mi hermana, una familia pequeña pero muy tradicional. Ellos viven acá en el municipio, mi hermana ya está casada, tiene un niño, pues tengo un sobrino, se llama Samuel, que es la adoración de la casa y yo vivo con mis padres acá en el municipio. Yo creo que ellos me ven igual de terca, que como me veo yo, me ven muy trabajadora, yo creo que me ven muy luchadora, sobre todo pues como en lograr todo lo que me he propuesto en la vida. Como una mujer trabajadora se define Cristina, pues siempre lucha con esfuerzo para hacer realidad sus sueños. Una mujer muy, muy trabajadora, creo que muy trabajadora, muy terca, eso es lo que me ha llevado a lograr varios de los objetivos que me he trazado y que me he propuesto, entonces esa terquedad creo que me ha servido, ha sido buena, no ha sido tan mala del todo. La terquedad, aspecto que ha sobresalido en Cristina, pues además de la calma y paciencia que la caracterizan, ha tenido que arriesgarse para ser plenamente feliz. Si no hubiera sido por la terquedad de querer ser psicóloga, trabajar y estudiar no es fácil, sobre todo cuando se trabaja en una cosa y usted quiere estudiar otra es un poquito complejo y esa terquedad, esa necedad fue la que me llevó finalmente a lograr culminar mis estudios. Cristina ama la psicología y es afortunada porque puede ejercerla en su municipio de origen, así como también divide su tiempo en lo que se ha convertido su pasión, bailar danza árabe. En este momento soy coordinadora de salud pública en la Secretaría de Salud, también trabajo como psicóloga en el programa APS con el Hospital San Rafael, entonces eso ocupa la mayor parte de mi tiempo. Mi tiempo libre está dedicado a mi familia y a la danza que es otra de mis pasiones y que en este momento pues ocupa, para la temporada de fin de año, ocupa casi que el 200% de mi tiempo libre. Bailar es una forma de expresar emociones y encontrar la felicidad. La danza llega a mi vida hace aproximadamente tres años, donde empecé por curiosidad. A tomar clases de danza árabe y quedé profundamente enamorada de ese estilo, quedé enamorada de la fraternidad que hay en ese equipo y pues hasta ahora creo que es la mejor decisión que he tomado en ocupar mi tiempo libre sanamente. Además de un trabajo adecuado, bailar danza árabe tiene ciertos requisitos que tienen mucho que ver con la espiritualidad. Necesita mucha paciencia, mucho amor por lo que se hace. Paciencia porque no es tan simple como, si yo voy y aprendo a mover la mano, yo voy y aprendo a mirar, yo voy y aprendo a mover el pie. Es entender usted por qué está haciendo ese movimiento, qué significa y en el contexto de la danza o de lo artístico, por qué lo está haciendo y cuál es la técnica con la que lo debe hacer. Entonces en el primer mes hay muchas chicas que llegan y piensan que van a bailar como Shakira en el primer mes, o esa es la idea que la gente tiene, voy a aprender a bailar como Shakira. Entonces llegan y al mes renuncian porque no es fácil, hay que hacer también un acondicionamiento físico que tampoco es fácil de hacer. La danza árabe es poco conocida en Colombia, pero sin duda Cristina la delugió como una de sus mejores rutinas para ser feliz y estar siempre relajada. Intenté con otros ritmos, intenté con samba también, pero creo que la danza árabe me posibilitó esa conexión con ese lado femenino y con esa fraternidad entre ese grupo de amigas. Es cierto, me permitió explorar ese tema también desde el teatro, que era una parte que también me había gustado pero no había tenido la oportunidad de hacerlo, entonces esa fue la mejor opción que descubrí. Bailar me permite descubrir otras cosas de Isabel Cristina que no las había descubierto. Bailar me permite estar en contacto con lo femenino, me permite estar en contacto con otro grupo de mujeres que son absolutamente valiosas. La danza podría ser, llamémoslo como una terapia o un medio de distracción o un hobby. O sea, permite enfocar el tiempo libre en una actividad, digámoslo así, para mantener el equilibrio, el equilibrio entre el cuerpo y el equilibrio en la mente. Buenas amistades y excelentes experiencias hacen parte de la vida de esta bailarina, quien ha cambiado su rutina para ponerle ritmo a los días. Conseguí un grupo de amigas maravillosa, conseguí un mundo que no sabía que existía, desde el teatro, desde la filosofía, desde el arte. Conseguí paciencia, conseguí paciencia y equilibrio, sobre todo un equilibrio entre el trabajo, entre estudiar, entre las obligaciones que todos tenemos. Y la danza es lo que me permite explorar otro aspecto de mí. Creo que es una mirada diferente, ¿cierto? O sea, ya mis fines de semana no están dedicados a trabajar o a estudiar, están dedicados a despertarme temprano porque tengo que entrenar, están dedicados a aprenderme mis coreografías, también estudio música, entonces están dedicados a poder aprenderme los ritmos, aprenderme los tiempos, entonces es una rutina de vida diferente que no tenía. Esta psicóloga relaciona la música, el baile y su pasión por la psicología. Es más desde el relacionamiento, desde el descubrimiento, desde el ser, desde descubrir las potencialidades que todos los individuos tenemos. Es un poco desde la filosofía de la psicología humanista, se retoman cosas de ahí, o sea, descubrir cuáles son esas potencialidades que tiene el individuo y explotar ese talento, digamoslo así. O sea, muchos, o yo creía que no podía hacerlo, yo creía que no, o sea, que yo era buena para estudiar, para las matemáticas y que no tenía ningún arte. Y gratamente, pues, quedé sorprendida al descubrir que sí lo puedo hacer, es de disciplina y es de pasión también. Desde el vestuario hasta los gestos tienen su propio significado en el baile. Yo creo que hay que ser muy respetuoso con las elecciones que uno hace en la vida, ¿cierto? Entonces, cuando yo decidí estudiar sistemas, decidí que lo iba a hacer muy bien, ¿cierto? Así, no me quisiera dedicar el resto de mi vida a eso, por el respeto que le tenía al medio en el que estaba. Siendo psicóloga también estoy decidida a seguir estudiando porque lo quiero hacer muy bien. Y ahora con danza estudio música porque descubrí que esa es la conexión. No es simplemente ir a hacer el paso o ir a bailar o aprenderse una coreografía. Es conocer ese ritmo de dónde viene, por qué se baila de esa manera, por qué se utiliza un atuendo. Por ejemplo, este que tengo en este momento se utiliza para los ritmos de percusión, ¿cierto? Este atuendo que yo tengo no se vería bien para bailar un estilo tradicional, por ejemplo. Entonces, porque pienso que hay que ser muy respetuoso con cada proyecto que uno empiece a ejecutar en la vida. Entonces, creo que la oportunidad de estudiar y de conocer es importante para ellos. Hay muchos mitos acerca como de la danza y creo que es un tema bastante extenso. Como les contaba yo ahorita, muchas de las personas tienen como en su imaginario, es para aprender a bailar como Shakira, es para aprender a mover las caderas. O también tienen una ideología como de muy sexista, pues algo como muy sensual o muy sexual, aunque tiene pues toques muy sensuales. Pero nosotras como bailarinas y ya que estamos estudiando no lo asumimos desde esa manera, lo asumimos desde la conexión con nosotras mismas, la conexión desde el ser, la conexión desde el hacer, desde ese lado femenino, ¿cierto? Entonces, en Oriente pues las bailarinas de pronto no son tan descubiertas como acá. Lo que pasa es que cuando con el tema de las migraciones y con el tema de las conquistas, el atuendo cambia un poco, ¿cierto? Y esa imagen de la mujer que es tan recatada o que es tan bien puesta, cambia un poquito. Entonces, cuando llega a América el tema del vestuario cambia, la música y los arreglos musicales también ya entonces introducen, por ejemplo, los sintetizadores, ¿cierto? Que no es un instrumento original del Medio Oriente pero que ya se introduce. Entonces, es un poquito como esa dualidad, ¿cierto? De esa danza tradicional a esa danza que ya está permeada, digamos, por el comercio, por la industria o por los medios de comunicación. Sin duda, Cristina conoce lo suficiente de la danza como para diferenciarla y disfrutarla. Otro tipo de traje que se llama galabela, que el traje es un traje completo, ¿cierto? Solo tiene descubierta la parte delantera. Y ese traje se utiliza para bailar en fiestas como muy familiares, ¿cierto? O sea, en fiestas de mujeres o en los matrimonios. Y es una danza muy alegre, es una danza muy festiva donde pueden estar los hombres y mujeres danzando en un mismo espacio. Hay otro tipo de danza que se llama, o el estilo se llama baladi y es más entre las mujeres. O sea, cuando las mujeres ya están en su casa sin los hombres, bailan esa danza. Entonces, es un tipo como de ritual entre ellas, donde se sienten libres, donde se sienten tranquilas y tienen un tipo de atuendo también diferente. Lo que hago me gusta muchísimo, o sea, mi trabajo me llena de alegría y, por supuesto, la danza. Entonces, yo pienso que hay que sacar tiempo para todos esos espacios. A veces es un poquito complicado, pero creo que cuando uno tiene tanta pasión y tanta energía, puede lograr tener éxito en lo que se propone. Todas tienen la posibilidad de danzar, o sea, la danza como yo les contaba ahorita. Si lo desligamos del tema comercial, del tema de publicidad, cualquier mujer puede entrar a bailar. Cualquier mujer que tenga la disciplina y que tenga el amor por el arte podría entrar a bailar. O sea, el mito, hay mitos que dicen que cuando uno hace danza árabe le sale barriga, o que es que eso es solo para las mujeres delgadas porque las bolsitas no pueden bailar. La danza es para cualquier mujer que tenga la disciplina y las ganas de hacerlo. Esta bailarina sueña el ritmo del baile y el arte. Poder hacer un intercambio, quisiera poder ir a estudiar a Egipto, por ejemplo, quisiera poder tener la oportunidad de estar allá y aprender directamente con los maestros. Ese sería como el gran sueño que tengo en este momento, como bailarina. Con la presentación de esta mujer polipacética y espiritual, terminamos un capítulo más de Mujeres sin Miedo, el espacio para destacar a las mujeres andinas en sus diferentes facetas. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!